Televista, el noticiero de la gente. El Congreso aprueba ley que agilizaría el proceso de decomiso y secuestro de los bienes que son adquiridos de forma ilegal. Alejandra Manrique tiene más información. Adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Y así es. El Congreso aprobó las modificaciones que fortalecen la ley de extinción de dominio, dándole celeridad a este proceso, por lo que la Fiscalía ahora tendrá más herramientas para perseguir los bienes adquiridos ilícitamente. La Fiscalía queda con muchos más dientes para perseguir los activos de las organizaciones criminales. Sabe el país que esta es una tarea que estamos haciendo con mucho esmero, con mucha dedicación. No más, la semana anterior logramos incautar más de 240 mil millones de pesos en 86 activos que le hemos incautado a los puntilleros. Esta ley será sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en los próximos días. Esta es toda la información. Me despido desde el búnker de la Fiscalía. Les informo María Alejandra Manrique.